Yeah, yeah, yeah Flow, violento, pink Let's be out, el mayor de la nueva baby Y mala mía, pero es que dicen que todas son putas ¿Me entiendes? Si lo que estoy haciendo es grabándome en mi casa, yo mismo Tú eres puti ¿Qué soy yo? Tú eres una puti Con mi tal es menina, duro, duro el puti ¿Que tú eres qué? ¿Que tú eres puti? ¿Que me entiendes, cabrona? Que tú eres una puti Bien suelta, mami, tú quieres que yo te ponga irresuelta Bien suelta, mami, tú quieres que yo te ponga irresuelta Eva, mami, yo te como aunque sea loba Dale que esta noche este cabrón es quien la roba a malandras Como mi duraco Mami, yo te como eso aunque tú me digas maco Dale que suene, duro el guacaguacateo Mami, dale traqueteo que andamos en el ruleteo El trago tan rico como el Pac-Man Anda muy cabrón como guac guacán Eso es la mame Ella no es puto, solo es culo asociable Tiene 40 pero con ninguno sale Una principiante parece hasta que lo bate Bájate y dale con la insuelta Déjame sin aire que esta noche te resuelta Yo pongo peaje a las reglas que no le bajes Estas con el duro, mami, somos criminales Eso es la mame Varias posiciones, yo a ti te quiero hacer Hablemos de sexo, a mí no me hables de Lex Todo el Kame Sutra esta noche te haré Como dice wey sin oír la noche de sex Échalo pa'ca, ese curito sabe lo voy a cocinar Quiere que lo prepare encima de mi cama Pa' que se ponga violín y empiece a venear Ella solita se empieza a pregar Quiere que las piernas se las ponga a tumblar Le sirven un par de tragos de coñac Pa' que la gatita se empiece a desnudar Por detrás le metemos culo Y ella siempre es mi tema Quiere que la ponga harta encima del sofá Se pone loquita y se empieza a menear Así que trata Y tú eres puti Me descontrola cuando mueve ese puti La bellaquita siempre quiere cuchi cuchi Ya a mí me encanta como mueve ese puti Puti, puti Y lo menea Al ritmo de esta rola ella lo perrea Ella es mi diablo, mi gatita siempre fiera Carita bella pero ella no es seria, seria, seria Y tú eres puti, 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 puerca Puti, 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 puerca Puti, 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 puerca Vuelvelo bien rico, agita la cadera Puti, 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 puerca Puti, 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 puerca Puti, 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 nena Vuelvelo bien rico, agita la cadera Vuelve sean puti 24-7 ahorita Me invita a ver Netflix, llega y no tiene ropita Le gusta rozarlo hasta que salgan las chispitas Y yo que no perdono la pongo a ver estrellitas Una prepaga que yo no pago Que me paga por lo que le hago Se facilita si le invito un trago Y si parpadeo la tengo en cuadro Tiene el sentido del tacto bien desarrollado Acá en el barrio saben su reputación No con cualquiera la beba se da un acostón Pero busca con quien aventarse un maratón Y yo parezco se involta Le gusta el perreo, el alcohol y los malantes Su mera línea dice que son los cantantes Le marca algo y se me hace interesante Loco por darle pero ya sabe sin látex Viste bien puti, le gusta ya sé la sensación Le sería color rojo, ya sabe por la pasión Sin pregúntarme bien, ella sabe ya mi ubicación Y trae dos, uno, luces, cámara ya comenzó la acción Es una B, un T, A, que dicen linfoma Ocupados con dones y dos juegos de sabanas Y le digo a Yaya que ella sabe la que hay Soy el único que le pongo y eso no me da Gracias por ver el video